nos encontramos una vez más en este canal de optimizaciones con un vídeo nuevo en este caso para mejorar el rendimiento de las tarjetas gráficas AMD Radeon con este pequeño programa antes yo tenía un vídeo acá en el canal el cual les estará apareciendo en esta esquina superior sobre cómo mejorar el rendimiento de estas mismas y este tutorial será diferente así que bueno primero que todo vamos a empezar con darle prioridad al juego para ello le vamos a dar clic derecho en el escritorio configuración de pantalla y de esta manera vamos a bajar y en configuración de gráficos en este caso yo tengo el GTA V acá le vamos a dar en quitar para mostrarles cómo se haría tendría que darle acá en la aplicación de escritorio y darle en examinar para ello tendrías que ubicar el juego si en el escritorio no te aparece pues tendrías que ir a la ubicación original del juego en este caso ya que estoy acá que es esta la del GTA V y voy a marcar esta le voy a dar en agregar y en opciones le vamos a dar en alto rendimiento esto es para que la tarjeta de vídeo se enfoque más en el juego ahora lo que vamos a estar haciendo es darle prioridad pero al CPU para ello vamos a estar utilizando este pequeño código el cual nos estaría agregando la prioridad ahora bien este esto lo que significa es que nos está dando la alta prioridad en el juego para dejarlo en modo default tendrías que cambiar el número 3 por un número 2 y de esta manera ya tendrías la prioridad en normal así que bueno una vez dicho esto vamos a volver a colocar el número 3 y lo único que tienen que cambiar acá es este pequeño nombre del juego que ustedes quieran optimizar para ello tendrían que darle en el administrador de tareas y buscar el juego cuando lo ejecuten y simplemente tendrían que copiar el .exe que estaría acá al darle clic derecho propiedades como ven tengo el nombre acá lo copiamos y es el nombre que ustedes tendrían que pegar acá ahora bien vamos a guardar este archivo como el valor del registro en este caso reg.rec le vamos a dar en guardar y de esta manera ya tengo un archivo llamado alta prioridad al darle doble clic le vamos a dar que sí y aceptar de esta manera el juego cuando cada vez que se ejecute se estaría marcando en alta prioridad sin la necesidad de dirigirnos al administrador de tareas y hacerlo manualmente cada vez que ejecutemos el juego así que bueno bueno pues en este caso no está de más decir que podemos optimizar el driver a través de el control y este vendría a ser un centro de control de los paneles gráficos de el driver de vídeo un tanto más básico pero de igual manera podemos agregar el juego de gta 5 para darle mucho más rendimiento le vamos a dar en abrir le vamos a dar que sí y aceptar en este caso ya tendríamos el gta 5 y bueno pues simplemente tendríamos que vamos a ver aquí hay algunas como el nivel de filtro anisotrópico y lo vamos a dar clic por acá ah bueno pues como es demasiado básico y la vamos a dar en anular la configuración y acá la vamos a dejar en lo mínimo estándar le vamos a dar en rendimiento y acá en optimización de formato de superficie la vamos a dejar en activado de esta manera ya tendríamos un poco más de rendimiento en el juego y le vamos a dar en guardar le vamos a dar que sí y aceptar y de esta manera ya tendríamos optimizado el driver un tanto más básico vamos a abrir el programa radeon pro como vemos acá ya yo tengo el juego de gta 5 y para ello les voy a estar mostrando una pequeña configuración sin afectar la calidad gráfica del juego para ello lo vamos a ir en visual y vamos a bajar hasta el control de desclación ok y la vamos a colocar en desactivar ahora bien acá en control de la sincronización vertical la vamos a dejar en siempre desactivado en este caso el programa tiene bastantes funciones pero yo no las voy a estar tocando porque como les dije no vamos a estar afectando tanto la calidad gráfica del juego le vamos a dar en avanzado y acá no vamos a tocar nada y como estamos viendo si ustedes quieren mejorar aún más el rendimiento pueden bajarle un poco la calidad de las texturas en este caso nos vamos a ir acá y en este caso tenemos acá este pequeño botón número el cual lo vamos a colocar con la tasa de refresco de su computadora en mi caso es 75 para ver la tasa de refresco de su equipo tendrían que irse en configuración de pantalla rápidamente en configuración de pantalla avanzada y de esta manera acá la frecuencia de actualización le saldrá en mi caso 75 una vez esté acá vamos a bajar y le vamos a dar en forzar alta prioridad una vez hecho esto ya simplemente podrían ejecutar el juego perfectamente con el nuevo rendimiento que les estaría otorgando este pequeño programa bastante bueno realmente y bueno pues simplemente tendrían que darle clic derecho y ejecutar y abrir el juego para ver si notan algunos cambios de fps así que bueno voy a dejarles con un pequeño gameplay y nos vemos un poco más